Bienvenidos estimados televidentes a un segmento más de emprendedores y el día de hoy nos encontramos en Hobbies Acuarios y muy bien acompañados con su propietario Humberto Robleto, biólogo marino del departamento de Ginoteca quien nos va a estar comentando el día de hoy un poco sobre este maravilloso mundo de los peces, ¿cómo se siente? Bien, gracias por venir a mi negocio, gracias por entrevistarme, para mí es un privilegio hablarle a la población en general y exponerle qué cosa es mi negocio, mi negocio es un acuario, nosotros lo que vendemos son peces de todo el mundo vendemos también acuarios instalados, tenemos una trayectoria de muchos años, 25, 27 años y le vendemos a la población en general, vendemos para todo Nicaragua Acuario y la idea de nosotros, como lo dice el nombre Hobby Acuario es introducir a las personas en el mundo de la acuariofilia en el mundo del cuido y el disfrute de estas mascotas preciosas que no hacen bulla, que no te ensucian la casa, que te relajan, inclusive los psicólogos y los psiquiatras recomiendan los acuarios como una terapia de relajación también a los niños, a los niños les enseña mucha responsabilidad, muchos valores les incluyen valores de cuido, valores de cuidar mascotas, de cuidar la naturaleza o sea, es parte de una educación integral para su hijo en países como Alemania, se acostumbra a comprarle acuarios a los niños en Estados Unidos para que ellos adquieran esos valores de responsabilidad valores de amor a la naturaleza entonces, es algo que se les inculca a los niños, algo que los forma la acuariofilia no solamente es tener un pececito en un acuario y mirarlo no, es también saber de dónde procede, qué enfermedad puede tener cómo se le ha de alimentar en general, la acuariofilia es todo un arte es toda una cultura es todo, qué les podría decir es toda una forma muy especial de tener mascotas no es igual que un perro, no es igual que un gato hay mucha gente que se decepciona de tener un acuario porque va a una tienda, verdad y en la tienda lo atienden como comprar cualquier cosa como comprar una lámpara no les enseñan el valor de en realidad que están cuidando animales vivos entonces, ellos se decepcionan porque no les enseñan toda la técnica del cuido de un acuario entonces, yo compartía con Grace, verdad de que es bueno, de que la población en general que se quiera meter al hobby y al acuariofilia conozca cómo limpiar un acuario cómo darle de comer, qué cantidad darle de comer cuánto tiempo de luz necesitan todos los pormenores para poder por así decirlo, triunfar con su acuario entonces, en realidad Hobby Aquarium eso es lo que pretende eso es lo que queremos alcanzar enseñarte una cultura de acuariofilia enseñarte a disfrutar tus peces y enseñarte también a que no pierdas tu dinero o sea, que tu dinero sea bien empleado que tu dinero sea en realidad productivo que sea un adorno pero también que sean unas mascotas que tú vas a tener por largo tiempo en tu casa entonces, si tú respetas todos los parámetros de cuidado, de guía, de limpieza, de alimentación tú vas a tener éxito con tu acuario le decía yo a Grace que también nosotros somos especialistas en Nicaragua en lo que son acuarios plantados el acuario plantado ya es algo, verdad como le mostraba yo a Grace es algo que va más allá es la creme de la creme o sea, es el top de la acuariofilia porque no solamente es especia sino que también es jardinería o sea, y es un hábitat mucho más complejo pero mucho más bonito y a veces hay personas que dicen pero es más complicado una pecera plantada no, es más completa o sea, tú puedes disfrutar y tú puedes también darte el lujo de que la pecera te dure más limpia menos cuidado porque las plantas se encargan muchas veces de absorber la suciedad de los acuarios de hacerte todo el ciclaje completo de una pecera entonces, yo creo, verdad y les doy gracias a Grace, verdad y a Mario, el camarógrafo a mi hermano Mario les doy gracias por haberme visitado, verdad espero que ellos también se hayan enamorado en esta visita de la acuariofilia espero que el público en general, verdad y Notega, Nicaragua entera comience a enamorarse de este hobby apasionante de este hobby que les decía yo a los muchachos te lleva de tener un acuario a tener otro, después tener otro en parte también se vuelve un vicio porque a veces uno quiere tener peces de todos lados quiere tener y no los puedes tener juntos o hábitats muy diferentes yo les invito a que se metan a este mundo a este mundo apasionante y bonito que es la acuariofilia, Grace definitivamente este es un mundo bastante amplio e interesante y ya como lo mencionaba él son diferentes pasos que se deben de tomar en cuenta para el cuido de nuestra mascota en este caso los pececitos cuéntenos un poco sobre la variedad que usted tiene acá bueno nosotros tenemos peces de casi todo el mundo por ejemplo tenemos peces del Brasil como los Angelfish, tenemos peces de Indonesia como los Tetralow, tenemos de Colombia los tiburones colombianos, los Goldfish que son de China tenemos peces gatos, tenemos Molly Ballon en realidad tenemos inclusive peces del África tenemos pirañas del Amazonas tenemos una serie de variedades de peces que bueno ahorita no tenemos todas las variedades en existencia pero algunas las pedimos por catálogo si ustedes quieren peces raros, raros nosotros se los conseguimos eso no es ninguna limitante ¿verdad? y también y la forma del acuario que tú quieras si tienes mueble ya hecho en tu casa y quieres una pecera de una medida específica te la fabricamos o una forma específica o con decoraciones internas muy personalizadas también te lo realizamos esto al gusto y petición de cada uno de esos clientes sabemos que Hobby Acuarios cuenta con alta trayectoria pero para ello nosotros nos gustaría saber cómo fue que nace hace muchos años atrás bueno nace de un emprendimiento ¿verdad? nace del emprendimiento y las ganas de Nicaragua tener algo con excelencia la idea de este acuario fue iniciarlo con todas las características profesionales con todo el conocimiento con toda la técnica ¿verdad? y con todo y con toda la guianza para que las personas disfruten la acuariofilia yo tengo muchos años de experiencia por eso hemos fabricado acuarios en todo Nicaragua ¿verdad? y espero verdad de que nos visiten espero de que se enamoren de este mundo apasionante además nosotros tenemos contamos con un sistema que no en Nicaragua no hay por ejemplo si tú Grace me compras un acuario pequeño y después me dices mire no es suficiente quiero algo más grande entonces yo te agarro el acuario anterior que tú me compraste por el precio porque me lo compraste ¿verdad? y solo me das la diferencia por uno más grande entonces es una forma de ahorro para ti también o sea tú no botas tu pecera anterior sino que yo te la agarro y tú te haces de algo más grande entonces es una oportunidad muy diferente que solo nosotros lo brindamos definitivamente nuestros amigos televidentes no tienen excusa alguna para venir a llevarse su mascotita que también ayuda a relajarse una invitación a todos nuestros amigos televidentes para que se animen a comprarlo y meterse en este mundo que es bastante amplio y bonito nos pueden visitar también en nuestra página en Facebook que tenemos Hobby Aquarium Ginoteca pueden ver los acuarios que brindamos las variedades que brindamos de peces esto es un proceso hay mucha gente que quiere ir poco a poco metiéndose en el hobby entonces yo te mostraba Grace por ejemplo ahí arriba hay una variedad de peces que se llaman Betasplend que son gallos y son peces que sobreviven en un recipiente pequeño porque no necesitan oxígeno y son peces bellos entonces tú puedes dar a inicio con esa variedad de peces y luego te vas metiendo más en el hobby entonces hay para todos los gustos y para todos los colores también para comprarle a un niño muchas veces los niños tienen ilusión por un pececito yo cuando era niño me voy retrospectivamente a mi vida yo cuando era niño mis papás me compraron bueno en los tiempos de los dinosaurios me compraron un pececito me acuerdo un Betasplend un gallo y fue mi primer mascota yo me acuerdo que tenía unos 4 o 5 años entonces así me inicié en este mundo después me enamoré de ellos después estudié entonces yo los insito y los animo a que nos visiten a que traigan a sus niños aquí no cobramos por venir a ver entonces pueden inclusive pueden venir niños los invitamos o pueden inclusive tal vez hay algunas maestras visionarias de primaria que quieren traer a los niños verdad del colegio a conocer este mundo de la acuariofilia solo me avisan con tiempo y yo con todo el amor del mundo verdad les recibo aquí y les puedo dar una pequeña reseña de explicación de que es la acuariofilia y que sin duda alguna van a salir con una experiencia bastante bonita me gustaría que nos brindara la dirección exacta y número de teléfono para poderlo contactar si Grace nuestra dirección es de la alcaldía dos y medio al sur verdad la casa de dos pisos hay unos peces pintados dice joven acuario en Ginoteca también este el número de celulares 844-839-42 lo repito 844-839-42 les esperamos estamos a su orden verdad y inclusive también si ustedes quieren les podemos hacer presupuestos como les decía si tienen algunos muebles o un lugar definido donde quieren fabricar su acuario entonces con todo el gusto del mundo les vamos a atender y por último un mensaje que le brinda toda la población para el cuido y preservación del medio ambiente si es muy importante muchas veces nosotros no valoramos y a veces vamos comiendo en la calle y tranquilamente agarramos una bolsa y la botamos al piso no nos ponemos a pensar de que en realidad le estamos dejando un futuro negro a nuestras generaciones venideras tenemos que tener conciencia ecológica conciencia ambiental y procurar procurar mantener limpia nuestra ciudad procurar no impactar también el medio ambiente cuando salgamos a un lago o salgamos a una finca o por la carretera procuremos no ensuciar depositemos la basura en su lugar y si no hallamos un recipiente caminemos una bolsita y guardemos la basura y luego la depositamos en su lugar es un llamado que le hacemos para que le dejemos a nuestras generaciones venideras un país un mundo limpio un mundo sano ¡Gracias!